Los latinos tenemos el listado más largo de éxitos en telenovelas que han marcado en la historia con números inalcanzables. Fenómenos que hicieron un antes y un después siempre serán recordadas y jamás pasarán de moda, como lo es actualmente con la suerte de Loli, que ya está dando la vuelta al mundo y se une al legado de las producciones más exitosas de latinoamérica. Quizás muchos ya la vieron también por allá en HBO Max, Netflix, duda algún canal, ahora es la apuesta prime time de telemundo internacional para que te enamores de esta historia. Tuve la oportunidad de platicar con Loli Miragralia y Maho Riera, las creadoras de esta bella historia, dos ejecutivas apasionadas que lo apostaron todo para que esto fuera posible. Mi nombre es Marisa Arisa y bienvenidos. Hola chicas, un gusto, qué honor poder platicar con ustedes, pues felicitarlas porque ustedes son un gran ejemplo de lo que es arriesgarse de ser apasionados, de sentir ese amor por lo que nos gusta hacer y que son ya un gran referente de ese rol de la mujer en la industria audiovisual y del entretenimiento. La pandemia nos acudió a todos pero esto hizo que ustedes se inspiraran, que se dedicaran a sacar este increíble libreto. Yo quisiera conocer frente a ese momento en el que ustedes dijeron, queremos dejarlo todo, meter nuestros ahorros y arriesgarnos a este gran reto. Wow. Son muy lindas, me emocionaste, quiero decírtelo. Sí, emocionante. Quiero decirte que me emocionaste mucho porque así tal cual todo lo que vos describiste y solamente puedo decirte que, mirá, a veces te mueven dos cosas, la pasión por lo que uno hace y el amor que uno le pone a eso. Y de esto, si a esto vos le sumás que estás con un producto o un proyecto que estás seguro que es espectacular, bueno, con eso ya no podés pedir más nada. Entonces, creímos en nuestro proyecto y encontramos un compañero como Telemundo que creyó también en este proyecto y que lo elevó y lo enalteció. Estamos súper orgullosas de cómo iniciamos este proyecto, de haber puesto nuestros ahorros, de haber puesto nuestro tiempo, que si no la vida, que jugársela por lo que uno cree. Nosotros creímos en la suerte de Loli y acá están los resultados. Como dice Gustavo Cerati, tal vez me pierdo en el camino, pero me guía la intuición contra todo y por todo, porque así somos. Había un equipo también súper talentoso y dedicado y que nos acompañó. También lo que significa las telenovelas latinas. Telemundo que está a nivel internacional, viera hasta el sur, Argentina. Pero que un producto te aporte, te divierta, te conecte, te sientas identificado, eso es un logro inmenso y las felicito porque ya se está hablando de la suerte de Loli a nivel mundial. Levantamos la mano desde acá. Che, estamos acá en Argentina, tan lejos, escribimos esto, mírennos. Y la verdad nos vieron y aprovecho también esto para el talento que hay acá en Argentina, las cabezas que hay acá en Argentina en cuanto a guionistas, a escritores, a directores. Digo, hay mucho talento. Está buenísimo que se nos vean, está buenísimo que se den vuelta y miren para acá. Nosotros hicimos la suerte de Loli sin pensar en, digamos, en que el resultado iba a ser este. Nosotros lo hicimos porque lo queríamos hacer. El resultado luego vino solo, por suerte, porque es hermoso y estamos acá charlando con vos y la tira está siendo conocida mundialmente, como vos decís. Pero nosotros hicimos lo que queríamos hacer. Tener tanto éxito, ya haber recibido premios. Obviamente cuando ustedes empezaron no se imaginaban, no pensaron en eso, pero ya los están recibiendo, estos reconocimientos. Admiración también, esa lucha contra el cáncer. O sea, son cosas que uno no ve, que todos tenemos como esas luchas internas. Y ustedes, a pesar de tantos obstáculos que han tenido en la industria, mire dónde están y realmente las admiro. Un abrazo enorme. Mil bendiciones. Muchísimas gracias. Súper, súper amorosa. Me hiciste emocionar, de verdad, lo que dijiste. Te lo agradezco mucho. Amo Colombia. Ya iremos. Así que, bueno, gracias. Y a todo Colombia, por favor, todo el mundo, viendo la suerte de Loli, que la van a pasar. Bárbaro. Muchas gracias. De verdad. Gracias a los que se quedaron hasta el final de este video. Déjenme saber en los comentarios si ustedes ya son de esos fans que están súper enganchados con esta telenovela, dónde la están viendo, si la van a comenzar a ver. Todo lo que me quieras compartir, pues déjamelo saber. Yo te voy a estar leyendo. También nos vemos por allá en las redes sociales. Aquí como siempre con la mejor información de la cultura del entretenimiento, porque Maritza Arisa te lo garantiza. Nos vemos en un próximo. Chao, chao. Hicimos todo lo posible. ¿Mariana tenía un testamento? Me dejó todo a mí y a los niños. Los dejó en la calle. Ahora Loli tendrá que enfrentar el mayor y más noble reto. ¡Yo no quiero ser mamá! Ser madre. No tienes idea de lo que es ser mamá. Y tendrá que aprender a la fuerza que cuando te toca, ni aunque te quites. La suerte de Loli por Telemundo Internacional. La suerte de Loli por Telemundo Internacional. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.